Hola chicos y chicas, hoy os voy a explicar los pronombres. ¿Y qué función tienen los pronombres dentro de la oración? Pues los pronombres sustituyen a los nombres. Mirad, yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, son los pronombres que podemos utilizar para sustituir a los nombres. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Fijaros en la primera imagen. Juan corre por el campo. Juan es el nombre del niño que está corriendo. Juan lo podemos sustituir por él, que sería el pronombre, corre por el campo. Ahora vamos a fijarnos en la siguiente imagen. Carla y Lucía bailan de la mano. Carla y Lucía son los nombres de las niñas. Ellas es el pronombre bailan de la mano. Bien chicos, vamos a ver si lo habéis entendido haciendo las actividades.